La diversión continúa aquí en Latinx Now Diversión y acá seguimos con nuestros amigos de Chalk It Down. ¡What's up! Nos acaban de contar una gran historia de cómo Morena explotó, no solamente en las redes sociales, sino después como sencillo. Platíquenos un poquito de esto. Bueno, el cuento de Morena es muy chistoso porque cuando se estaba creando la canción Slow y el Vega hacen un en vivo de la emoción de ¡Oh, tenemos un palo! Y ahí la canción estaba sonando de fondo y alguien cogió el en vivo, grabó la parte y lo primero lo ponían en estado de WhatsApp y nos llegaba como que está en estado de WhatsApp, ¡ah, cool! Después en historias de Instagram, ¡ah, cool! Después en Facebook, ¡ah, cool! Una vez llegó a TikTok, se fue viral. Y una de las razones por las que hoy la Rose invitada en la canción es que esto llegó hasta República Dominicana donde también se hizo viral y ella grabó un pedacito y nosotros, ¡oh, qué cool! Esta niña es súper talentosa. Vamos a invitarla porque ella recién había firmado con Sony México y nosotros somos de Sony también. Y le extendimos la invitación y dijo, para mí un honor. Y mira, aquí está. O sea, como las mismas redes sociales, como el mismo internet termina casi que develando un sencillo como este. Y los fans pidiendo que ya manden la canción, ¿no? Literal, si vas a YouTube y ves los comentarios, dicen, llevaba dos años esperándola, llevaba una eternidad. Hay gente tan exagerada que dice, llevaba una vida esperada. Oigan, pues queremos saber si algo nos pasa aquí ahorita en Latinx. Vamos a ponerles unas frases, si ustedes tienen que decir quién lo dijo y nada más se señalan entre ustedes, ¿ok? Vamos a empezar con la primera que les tenemos aquí. Va a salir en la pantalla. ¿Qué dice allá? Dice, hoy les digo, fresas, que la vida es crema. ¿Quién lo dijo? De ustedes tres. ¿Alguno de los tres lo dijo? Les digo, fresas, que la vida es crema. Cinco. Goyo. ¿El Goyo que fue Goyo? Goyo. A ver, vamos a ver quién lo dijo. ¡Ah! ¡Tostadio! 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 ¿Serán esos captions cringe que tú ves dos años después como que yo dije? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba? Vamos con el que sí. ¿Dónde estaba yo cuando escribí eso? Ya, ya, ya. Nada es más valiente en la vida que una sonrisa. ¡Smile! ¿Quién lo dijo? Goyo. A ver si es cierto. ¡Eso! Eso fue. Con una super foto, by the way. Vamos con la siguiente que tenemos por ahí que dice, cree firmemente en ti y el resto va a ser historia. Voy a mí y pago doble. ¿Eso es slow? Sí, esa es una palabra mía. ¿Quién lo dijo? ¡Slow Mike! Muy buena, ¿eh? Prases to live by, déjenme les digo. Claro. Yo esa frase me la pongo en mi iPhone. ¿Me la tatuó? ¡Durísima! Exactamente. Yo sí pago doble por mí, la neta. La próxima. Cada quien en su movie, pero siempre hay que vivirla real. Me encanta esta también. ¿Quién la dijo? ¡Goyo! Oigan, ustedes me encanta. Me encanta. Están para hacer un libro de quotes. La filosofía que ustedes tienen está muy cañona. Totalmente. A ver, tenemos más por ahí. Soy un ninja que disfruta hacer el trabajo silencioso, así como las hormigas. ¿Quién lo dijo? Sin hacer tanto ruido. Yo digo que es slow porque es así, no hace tanto ruido. Es slow, es slow. Sí, 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 recuerdo. Eso está en una foto en Hawái, de hecho. Después de que salimos de ese templo, fuimos a componer y ahí hicieron el mega hit Hawái y lo hicieron ahí. ¡Ay, qué horror! Solo para que sepan de dónde vienen las cosas. Silencioso, pero matador. Chicos, la verdad que siento que estamos aprendiendo un par de cosas de ustedes, más allá de la buena música, de su filosofía, y son una gente con mucho espíritu, ¿no? Sí, sí, sí. Mágicos, como dijimos desde el principio. Slow, nunca fuiste un hermano celoso. Pues yo siempre he sido como muy fresco. Por eso me dicen slow, porque soy como tranquilo. Yo vivo en mi propio mundo y ya. Cuando ellos nos conocieron, ¿tú aprobaste de la relación? Creo que yo llegaba y me iba. Yo era como un ato, como que me invitaron con una cosita. ¡Ay, qué tal, bueno, hablamos! ¡Bye! Lo utilizaba mucho de coartada, eso sí. Para salir porque era menor de edad. Porque cuando empezábamos a todos, él tenía 13. Entonces él salía con nosotros y era como que, ok. Entonces le convenía llevarse bien con el cullado. Solo para salir con nosotros. Son lo máximo, chicos. Muchas gracias. Ahora me entero, ahora me entero. Bueno, y para todos les mandamos muchos besos. Síganos en la roba LatinxNOW. Y como decimos siempre, ¡Chao for now! ¡Chao, pecado! ¡Bye! 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 ¡Hey, hey, hey! ¡Tú, tú, tú ahí! ¿No te vayas? ¿Te gustó el clip? Entonces suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo de Latinx y lo más trendy. Entonces dale click y no te pierdas nada de LatinxNOW. Ahí está. Click, suscríbete, like, coment, click, la campañita. Dale y llegaros.